Yo soy el Kla SDP, AKA Sonido de Pistola Voy a poner a todo el mundo a su cabecilla y pa' lo que es tan oscuro voy a montar una verdad De vivencia callejera que muchos la mencionaban pero no estaban ahí, fue que ellos se la contaron Yo la viví, la corrí de verdad, yo monto lo que es, yo no monto falsedad Ustedes eran muchachos que no se sabían bañar y están haciendo historias que ustedes se la contaron Yo la viví, la corrí de verdad, yo monto lo que es, yo no monto falsedad Ustedes eran muchachos que no se sabían bañar y están haciendo historias que ustedes se la contaron Yo me crié en la 16, mis panas dando cizá y no es de mentira, yo la corrí de verdad Ustedes eran muchachos que no se sabían bañar y están haciendo historias que ustedes se la contaron Cuando se armó la guerra yo me quedé con el clan y fue mucho los pepasos que a nosotros nos tiraron Pregúntale a Chucky cuando estaba Chanel, que yo tenía mi agility a la vega lo iba a ver En esos tiempos estaba suelto Lucifer, en Bonacorea la sangre y lo muerto por doquier Te sigo contando si tú quieres saber, R.I.P. Hermello y R.I.P. Chanel Ustedes son de hoy pero yo estoy desde ayer y le estoy montando esta pa' que no hablen sin saber Ustedes son de hoy pero yo estoy desde ayer y le estoy montando esta pa' que no hablen sin saber Yo la viví, la corrí de verdad, yo monto lo que es, yo no monto falsedad Ustedes eran muchachos que no se sabían bañar y están haciendo historias que ustedes se la contaron En las canciones mucho bulto y mucho aguaje, pero no saben del verdadero tigueraje Los tiempos de Junior Manga, del coro y el bandidaje Cuando a los vendedores le cobraban su peaje, los tigueres empistolaos Y en las 16 todo el mundo vivía guachaos Pila de muertos, pila de tiroteaos, yo soy de properidad El barrio me ha desacatado, donde te dan pa' que no vuelvas Y la policía corría cuando había huelga Mataron a él y también mataron al cua Esos dos son dos leyendas, tiguerones de verdad Yo la viví, la corrí de verdad, yo monto lo que es, yo no monto falsedad Ustedes eran muchachos que no se sabían bañar y están haciendo historias que ustedes se la contaron Yo la viví, la corrí de verdad, yo monto lo que es, yo no monto falsedad Ustedes eran muchachos que no se sabían bañar y están haciendo historias que ustedes se la contaron En esos tiempos había que tener cojones y no era todo el mundo que hablaba de las naciones Pila de juideros, pila de biberones, montado en el Honda Acoli con los pistolones Ni la PN tenía tantas municiones y todos los días sonaban detonaciones Verdadero gander, duro como el Capone y pa' matarte no se pone a condiciones Yo la viví, la corrí de verdad, yo monto lo que es, yo no monto falsedad Ustedes eran muchachos que no se sabían bañar y están haciendo historias que ustedes se la contaron Yo la viví, la corrí de verdad, yo monto lo que es, yo no monto falsedad Ustedes eran muchachos que no se sabían bañar y están haciendo historias que ustedes se la contaron